Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual se te presentarán algunos de los fichajes confirmados que se han generado en los últimos días. Efraín Velarde, defensa lateral izquierdo mexicano, es nuevo refuerzo del Toluca a partir del clausura 2017. La oficialización de la incorporación de Velarde llegó después de que concluyera el draft invernal e incluso no se dio a conocer durante el mercado de piernas. Velarde llega a sustituir a Carlos Gerardo Rodríguez, quien en las últimas temporadas era quien ocupaba lateral puro izquierda. Efraín ha militado en Pumas de donde es canterano y en el Apertura 2015 pasó a León y un breve paso por Monterrey. Monarcas, que el próximo torneo se jugara la permanencia en la Liga MX, anunció la incorporación del defensa ecuatoriano Gabriel Eduardo Achiller. El mundialista de Brasil 2014 llega a procedente del Emelec de su país, en donde logró tres títulos de Liga y fue galardonado como el mejor defensa de la Liga ecuatoriana en 2014, 2015 y 2016. Después de haberse manejado la versión de que León seguía los pasos del sudamericano Juan Cornejo, finalmente se confirmó la llegada del exjugador del Audax italiano en una entrevista. El lateral izquierdo chileno afirmó ser nuevo jugador de la fiera, aunque la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía no ha hecho oficial la llegada del andino. El volante Jonas Aguirre de Rosario Central se convirtió en la tercera incorporación de Alfonso Sosa. Con la incorporación del argentino, Necaxa se dijo completo para el próximo torneo, así lo confirmó a través de sus redes sociales. Aguirre, de 24 años de edad, ha jugado toda su carrera con Rosario Central, si bien ocupa una posición ofensiva en sus cinco años como profesional, apenas suma cinco goles en poco más de 60 partidos disputados. Con la llegada de Aguirre, queda en duda quienes no seguirán en el equipo, siendo Diego Ríolfo y Claudio Araño los que apuntan a causar baja luego de un primer semestre pobre, donde ambos aparecieron en su mayoría en la banca. El Monterrey hizo oficial la contratación del central argentino Nicolás Sánchez. A través de un comunicado, el club albiazul informó que Sánchez llega en una transferencia definitiva. El jugador viene procedente del Racing de Avellaneda. Aquí termina nuestro video de fichajes confirmados, te invito a compartirlo con tus amigos para que se enteren y suscribirte al canal si no lo estás. Te recuerdo que si el video ha sido de tu agrado, me regales un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!